Cuando hablamos de la calidad, vimos los datos que teníamos ahí, valores de digestibilidad que son similares a los de maíz y en algún caso superiores. Pero en esto quiero hacer una observación. Los datos de calidad que nosotros vemos son análisis de laboratorio. No son in vivo, es decir, no son con animales picturados, son in vitro. Es decir, estamos simulando lo que el animal extrae. Y hay unas cosas que después, por supuesto, yo no voy a renegar de eso porque me parece que está muy bien. Pero la realidad es que lo que se saca es la fibra detergente ácida que da el contenido del lignina, que es lo que el animal no digiere. Y a partir de ahí se hace por fórmula la digestibilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro del animal? No es lo mismo, es distinto. Lógicamente, y no voy a renegar porque es un método rápido, muy exacto, está muy correlacionado. Pero, si un alimento tiene 66% de digestibilidad, no es lo mismo que tenga 40%. Es mejor que el que tiene 66%. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta, más polémica porque lo estoy inscribiendo ahora. Ustedes saben que los sorgos tienen taninos. Vamos a ver, ¿quiénes son los que piensan que los taninos son negativos para alimentación de rumiante? Levanten la mano. ¿Ninguno? No hay nadie. ¿Son todos positivos? Bueno, entonces no le escribo nada porque yo pensé que era un tema polémico. O ya saben la respuesta o algunos me están... La realidad es que los taninos, y perdón, lo puedo decir tranquilamente, aunque haya damas, no me es mala palabra. La Real Academia Española dice que los taninos son sustancias, primero, naturales. O sea, no es transgenia, no es nada. Son sustancias que existen en las plantas, sirven en las plantas como defensa. Son antioxidantes, protegen a las plantas contra la luz del sol. Y también en los rumiantes tienen efecto y en los seres humanos. Los taninos existen en dónde? En el té, en el mate, en el café, en el vino, en las alfalfas, en las acacias, en los orgos. Los taninos existen en todos lados. El tema es la proporción o la dosis. En dosis, que es la que tiene el sorgo, que después se va diluyendo porque en gran parte está en el grano. Los taninos tienen, y voy a mencionar los efectos positivos, los negativos, por ahí algunos los conocen. Se tenés que pasar muy de vuelta para que te haga mal el tanino. Primero, tienen una acción bacteriostática en lo que es el rumen. O sea, combaten algunas bacterias en el rumen. Segundo, es antiespumante en el rumen, evita el meteorismo. De hecho, hay productos comerciales que son antiespumantes para combatir el timpanismo o el meteorismo que tienen taninos hidrolizables. Y se basan en eso. Las alfalfas, que son antiespaste, tienen mucha proteína y tienen taninos. Eso lo estamos mirando en el rumen. Cuando vamos al intestino, los taninos demoran la velocidad de pasaje del sorgo en el intestino. Y entonces se aprovecha más. Y por otro lado, también tienen efecto de combatir parásitos. Son antiespísticos. Entonces, todo esto hace que esta sustancia, que si vos la analizás, tiene, son polifenoles, que no son de alta digestibilidad, en dosis pequeñas, como esta que le estamos dando, sean muy positivos para los animales. ¿Y esto qué significa? Significa que inclusive aumenta, puede aumentar un poco, está demostrado, las proteínas en la leche un poquitito. Y en el caso de producción animal, te aumenta un 6% la producción con respecto a inclusive a dietas de maíz. Entonces, interesante para tener en cuenta el tema de los sorgos como alimento. Que te asegura estabilidad, que te da mucho volumen de producción, que te da mucha calidad. Y finalmente, que lo va a poder pagar. ¿Por qué? Porque acá ya estoy cerrando. Por favor, Adriana. Que corté la comunicación, Adriana. Alternativas distintas en Tecnosorgo hasta desarrollamos. Esto que nos pareció importante, hasta hay cuotas fijas al valor del litro de leche. O sea, si alguien está preocupado que la leche siga bajando, nosotros le vamos a cobrar en cuotas fijas al valor del litro de leche.